Acciones de Defensa de los Derechos Humanos, reporte semanal 16, 12 de agosto del 2020. Para la CNDH proteger el libre ejercicio de la prensa y la información, resulta esencial para la consecuente protección de más derechos humanos. El Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos recibió del 31 de julio al 6 de agosto 8 llamadas o gestiones telefónicas con quejosos y autoridades diversas y 5 comunicaciones o gestiones vía correo electrónico con autoridades. En julio se atendió un total de 53 asuntos de personas periodistas y defensoras. Los derechos humanos deben guiar las acciones de las autoridades y la ética debe prevalecer en los servicios que se brinden por parte de los gobiernos. Comisión de Atención, del 3 al 9 de agosto, IMSS, 8 quejas, Secretaría de Salud de Puebla, 2 quejas, ISTE, Sedena, Gobierno de la Ciudad de México y Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Guerrero, 1 queja. Suspensión de Apoyo y Servicio, del 3 al 7 de agosto, Secretaría de Bienestar, 35 quejas, Comisión Federal de Electricidad, 1 queja. Es necesario impulsar políticas que garanticen ambientes laborales en los que se aplique un conjunto de normas que favorezcan las relaciones y las condiciones de trabajo. Quejas relativas a asuntos laborales, del 27 de julio al 3 de agosto, falta de medidas de prevención, IMSS, 2 quejas, Centro de Salud, Doctor Guillermo Romani Carrillo y Particular, 1 queja. Acoso laboral, Instituto Nacional de Migración de Sinaloa, Universidad Autónoma Metropolitana e ISTE, Jalisco, 1 queja. Despido Injustificado, SEP y Secretaría de Cultura, 1 queja. Malos Tratos, SEM, Universidad Sur Jalisco y Escuela Nacional de Ciegos, 1 queja. Negativa de Incapacidad, ISTE y SEP, 1 queja. Si quieres conocer el reporte completo, puedes consultarlo en nuestra página web www.cndh.org.mx Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 30 años, defendemos al pueblo. Gracias. 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 Gracias.